Más de 50 talleres y cursos gratuitos. Conocelos, sumate y disfrutalos. Más información en www.eltrébol.gov.ar. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión Fernando Almada. Bueno, Agostina, contanos a dónde fuiste convocada, a qué selección. A la selección provincial. Bien. ¿Jugaron un torneo? ¿Qué tipo de torneo y dónde? El argentino, que se juega todos los años y fuimos a Charata, a Chaco. ¿Salieron campeonas? Sí. ¿A quién le ganaron la final? A Chaco. ¿Además un premio especial para vos? Sí. Mejor bloqueadora. Bueno, ¿cuántos años tenés? 12. 12 años. ¿Cuánto hace que jugás al vóley? 7 años. 7 años. ¿Quiénes son tus entrenadores, algo? Loche, fusero. Y, bueno, y a veces también entreno con Ferdi. Bueno, una linda experiencia, ¿no? Contanos. Sí, hermosa, muy linda. Y, aparte, la persona que compartió el momento conmigo también fue muy linda. ¿Sabés de alguna otra competencia que se venga ahora en el futuro con la selección? No, por ahora no. Bueno, felicitaciones. ¿Y a quién le dedicas esto que viviste a lo largo de lo que fue este fin de semana inolvidable para vos? Bueno, a mi familia, más que todo a mi mamá, que hace un esfuerzo enorme y a mi entrenadora.